Tengo que sentir dolor pa' escribir algo bonito Que me odies pa' ver que te necesito Soltando un mito, volviendo a lo de siempre Los golpes, a los gritos, a los chicos que se pierden Llegimos con poquito, gustándome el chito Desde que dejé los ganchitos me fumo en verde Estoy cansado de ver como todo se tuerce Quiero desaparecer y aparecer más fuerte A las buenas y a las malas como y pocos Porque a más de uno les pierden los focos Todos van de calle, van de locos Tú mejor cómprate un coche que no te venda en la moto El una furgo sin piloto cuesta abajo, al carajo El tiempo vale oro por el rajo No se dan cuenta y sigue lleno el trabajo Para que algún empresario se llene de fajos Sigo rapeando y no me bajo porque sé que voy a llegar Sé que voy a llegar Porque a mi momento y no me rajo porque sé que voy a ganar Sé que voy a ganar Sigo rapeando y no me bajo porque sé que voy a llegar Sé que voy a llegar Porque a mi momento y no me rajo porque sé que voy a ganar Sé que voy a ganar Los años se cumplen si los agarras bien fuerte Cuando los persigues con uñas y dientes Un pasado presente es un futuro lejano Y un puto mar de lágrimas en el que te has ahogado Y yo sigo con mi gente Con todos los que están remando contra el corriente Matando el último, enrolando el siguiente Fumando el estrato de la tierra más potente Escribo y vuelo y salgo de aquí Estoy muy lejos de todos esos que quieren hablar de mi Que hagan lo que quieran de mi Porque ya no es que la música estaba en la street Escribo y vuelo y salgo de aquí Estoy muy lejos de todos esos que quieren hablar de mi Que hagan lo que quieran de mi Porque ya no es que la música estaba en la street Porque ya no es que la música estaba en la street Yo estaba en la street El mundo se ha vuelto loco Por culpa del humo de las fábricas Igual que esos chavales con las plantas aromáticas En la calle también se aprenden matemáticas Sin estudiar la teoría, conocen la práctica Cuando salgas del barrio, cambiaré la temática Pero hasta entonces seguiré en mi hábitat Tiendo cada letra pura y mágica Convirtiendo en arte, cada una de mis historias trágicas Cuando alguien se va y te invade la soledad Solo te queda llenar ese vacío color negro Porque la vida te da, te lo volverá a quitar Antes de que te acostumbres a tenerlo Cuando alguien se va y te invade la soledad Solo te queda llenar ese vacío color negro Porque la vida te da, te lo volverá a quitar Antes de que te acostumbres a tenerlo Mi madre se piensa que pierde el tiempo Porque no sabe que estoy haciendo historia en esto Me dice búscate un trabajo, gánate un sueldo En el fondo le da miedo que no sea como el resto A mi hermanita la quiero, por ella mato Aunque estemos todo el día como el perro y el gato A mi hermano lo amo, que no le falte un plato Aunque nunca se lo diga por mi orgullo de niñato Quiero hacerme rico más por ellos que por mí Te lo juro por mis muertos que es así Que no lo tuvimos fácil Abuelito va por ti Porque fuiste como un padre desde el día en que nací Se me escapa las lágrimas y no puedo evitarlo Al pensar que solo les he hecho daño Les he dado mil disgustos, los he tratado de extraños Los he bañado en mierda cuando valen el empaño No te extraño si te digo que te quiero de verdad Pero que no sé querer como tú quieras que te quieras Me las apaño con lo poco que tengo y nada más Yo solo sé vivir a mi manera Y es que te quiero de verdad Pero que no sé querer como tú quieras que te quieras Me las apaño con lo poco que tengo y nada más Yo solo sé vivir a mi manera Sigo rapeando y no me bajo Porque sé que voy a llegar Porque en mi momento no me rajo Porque sé que voy a ganar Sigo rapeando y no me bajo Porque sé que voy a llegar Porque en mi momento no me rajo Porque sé que voy a ganar Sigo que voy a ganar Gracias por ver el video.